Muy buenas tardes a todos, hoy estamos parados enfrente del 2012 Acura MDX con tracción de las cuatro llantas también este carro viene con paquete de tecnología, es de seis cilindros y transmisión de cinco velocidades y viene un bonito metallic metal también encontraremos una cámara de reversa, un bonito y bastante espacioso baúl también tendremos under floor storage para este carro y tendremos una segunda fila que trae bastante espacio también también tendremos un sistema climático, dos entradas para nuestros teléfonos, un sistema de navegación de audio un sistema climático y un sistema de audio, también tendremos calentadores de asientos para los de adelante un bonito quema cocos, un volante multifunción, asientos de memoria y ventanas automáticas si necesitas más información acerca de este carro, por favor visita nuestra website ahí encontrarás más información y el stock number para este carro es 20249A espero que te haya gustado este video, hasta luego